¡Suscríbete! 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 dueño de todas tus partes. Dale mami, vamos a lo gantel, yo fui a lo gantel. Mami, te cuido porque te la me excusaste. Si no aguantas lo que voy a darte, tocarte, hacerme dueño de todas tus partes. Dale papi, vámonos a lo gantel. Yo quiero 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 a lo gantel. Vámonos a lo gantel. Vámonos a lo gantel. Esto es pa' que bailes los mariantes. Música que gusta pa' perrearte. Si no puedes darte, hazlo lo imposible para esquivarte. Que me dieron ganas de chocarte. Nos fuimos a lo gantel. Mami, te cuido porque te la me excusaste. Si no aguantas lo que voy a darte, tocarte, hacerme dueño de todas tus partes. Dale mami, vámonos a lo gantel. Nos fuimos a lo gantel. Mami, te cuido porque te la me excusaste. Si no aguantas lo que voy a darte, tocarte, hacerme dueño de todas tus partes. Dale papi, vámonos a lo gantel. Yo quiero a lo gantel. Yo quiero a lo gantel. Yo quiero a lo gantel. Vámonos a lo gantel. DJ Joe, DJ Sam. Yo quiero a lo gantel. Víctor, nos fuimos a lo gantel. Edward, nos fuimos a lo gantel. Edward, nos fuimos a lo gantel. Víctor, nos fuimos a lo gantel. Nos fuimos a lo gantel. Dile Juasi. Buda Family. Edward. Desde prisión. Free tempo. Aja. Jajaja